Primera tarde casinera Primera tarde casinera Primera tarde casinera En el antiguo club sudantex, ubicado en la avenida Bermúdez de Maracay, se realizó la primera tarde casinera, actividad organizada por la Academia El Son de la Salsa, la cual dirige Anel Quintana. Estamos aquí organizando el primer evento de la tarde casinera, donde es una competencia y intervienen cuatro academias y hay otras academias que están invitadas. ¿Cuál es el cronograma de actividades que se va a realizar hoy? Bueno, aquí vamos a abrir con el opening de la profesora y directora, Paula Barreto. Van a estar las cuatro academias compitiendo por un básico. ¿Cuáles son los jurados que van a estar calificando hoy en este evento? Las señoras y directoras, Paula Barreto, está Ricardo Alayón y Adrián Pedrán. Son coreógrafos y directores de Academia. Agradeciendo a Anel por la invitación a ser juez en este tipo de competencias que estimulan a todas las agrupaciones del Estado Aragua a continuar preparándose y desarrollando esta disciplina como lo es el Salsa Casino. ¿Cuál es el performance que van a ejecutar hoy sus muchachos? Bueno, hoy nosotros como Escuela de Baile Integral tenemos una muestra hoy de Salsa Caleña de géneros urbanos mezclado con un poquito de Salsa Cabaret. La apertura estuvo a cargo de la Fundación Centro de Formación Paola Dance. La apertura estuvo a cargo de la Fundación Centro de Formación Paola Dance. La apertura estuvo a cargo de la Fundación Centro de Formación Paola Dance. La apertura estuvo a cargo de la Fundación Centro de Formación Paola Dance. Luego comenzó la competencia para los niveles básicos. Las Academias salieron al ruedo en el siguiente orden. Primero Salsa y Son. Luego Café y Son. La apertura estuvo a cargo de la Fundación Centro de Formación Paola Dance. Y finalmente Baila Salsa Casino. La competencia estuvo a cargo de la Fundación Centro de Formación Paola Dance. La competencia estuvo muy pareja con un público muy animado. El jurado que evaluó la coordinación, técnica y creatividad estuvo compuesto por Paola Barreto, Adrián Pedrá, Ricardo Alayón y el concejal Julio Tobar, quien entregó los trofeos. Los ganadores por equipos fueron la Academia Baila Salsa Casino y por pareja Salsa y Son. El evento contó con la música del DJ El Príncipe. Conseja, ¿qué le parece este tipo de actividad que se está realizando hoy acá? Mira, me parece maravilloso porque desde la Comisión de Educación y Cultura hemos querido apoyar este tipo de eventos. Eventos entre otras cosas que es un género el cual compartimos. Yo me considero salsero de toda mi vida, de niño me ha gustado el género y he tenido la oportunidad de apoyar. En este momento, bueno, los estamos apoyando con la premiación, con los certificados, con la promoción del evento, para que otras iniciativas como esta también puedan nacer en nuestro municipio de Irardón. Pero fundamentalmente para que este género de la Salsa Casino, ¿verdad?, se pueda afianzar en nuestro municipio, en nuestro estado y otras academias y otras juventudes se puedan organizar para darle apoyo y que siga creciendo el municipio. ¿Un llamado a todos los jóvenes para que se integren a este tipo de actividad? Sí, por supuesto. Los jóvenes deben estar distraídos, deben estar ocupados en otro tipo de actividades distintas a las que permite el ocio. Yo creo fundamentalmente que a través de este género de la Salsa Casino pueden hacer deporte, inclusive porque queman calorías, pueden disfrutar de un evento sano, pueden demostrar sus cualidades motoras y así enseñar que tiene la juventud mucho que dar por nuestro municipio de Irardón. Finalmente, un saludo para nuestras cámaras de ReproPaper. Sí, un saludo a ReproPaper, ¿verdad?, que están apoyando duro. Éxito, hermano. Adelante. La gran familia ReproPaper estuvo presente en esta actividad y felicita a nuestra imagen oficial juvenil, Dayana Panazzi, por su destacada participación con la Academia Salsa y Son. Un saludo a la cámara de ReproPaper. Bueno, muchas gracias por haber sentido a la invitación aquí a la Academia Salsa de la Salsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!